aquí continuamos en torremolinos televisión para hablarles de gastronomía en general y en concreto de una jornada que a lo mejor a muchos de ustedes se les pasó algo desapercibida pero en la que yo quiero hacer especial hincapié con la directora de marketing para orlando con el senda piccola muy buenas elisenda cómo estás muy buenas muchas gracias qué tal bien muy bien y con mucha ilusión también para poder contaros todo lo que hemos estado haciendo estos últimos días con orlando de manera especial con motivo de ese día que como decía yo creo que hay muchas personas a las que se les puede haber pasado un poco desapercibido pero para eso estamos aquí para recordárselo y para dar a conocer en qué consiste exactamente ese día de la versatilidad gastronómica fue el pasado 27 el día 27 de este mes de marzo eso es el pasado sábado lo que hicimos desde orlando fue por primera vez lanzar el día de la versatilidad gastronómica y al final aquí nuestro objetivo era pues hacer un pequeño homenaje al tomate que tanto utilizamos en nuestras casas y precisamente al tomate frito o orlando porque al final nuestro objetivo es estar cerca de los consumidores españoles poder inspirarles en la gastronomía y yo creo que todos sabemos no que el tomate se puede utilizar para muchos usos y unas un sinfín de plates y combinaciones gastronómicas pero también es verdad que normalmente cuando pensamos en el tomate pensamos no en comidas o cenas es más difícil no pensar en desayunos en aperitivos o en meriendas y precisamente lo que quisimos hacer fue hacer un homenaje al tomate y poder cocinar con todo el mundo y enseñar en directo que el tomate frito orlando tiene muchísimos usos y tiene usos que a veces a primera vista no los pensamos momentos desayuno momentos aperitivos comidas meriendas y cenas y lo que estuvimos haciendo en el día de la versatilidad gastronómica fue precisamente esto enseñar a todos los consumidores españoles que podemos hacer recetas sabrosas fáciles rápidas para cualquier momento del día desde el desayuno hasta la cena y para ello presentasteis un libro titulado más que un tomate 26 recetas para chuparse los dedos esta primavera verano y yo dentro de esa campaña más que tomate que además lo lo ha diseñado un chef y embajador de vuestra marca no iván saez totalmente como bien dices es la segunda edición ya de del libro de recetas que hacemos con orlando por primera vez y como a nosotros nos gusta no pues probar cosas nuevas en septiembre lanzamos la primera edición que fueron 26 recetas para otoño invierno 26 recetas una para cada semana de las dos estaciones y después de la buena acogida que tuvimos en la pasada edición lo que nos hemos lanzado ahora es en hacer la segunda edición con estas 26 recetas para primavera y verano y precisamente todas y cada una de las recetas son 100% diseñadas y creadas de cero por nuestro chef iván con el que trabajamos mano a mano y lo que tiene cada una de estas 26 recetas es que son súper fáciles de hacer todo el mundo aunque no sepa cocinar será capaz de hacer cada una de estas recetas porque al final la gracia es explicar de una forma sencilla el paso a paso para poder tener cada una de ellas y lo que puedo decir es que con ingredientes de temporada ingredientes saludables ingredientes que tampoco son caros porque también lo que explicamos en cada receta es que cuesta cada receta y a lo mejor recetas para cuatro personas pueden costar 10 euros y además los podemos hacer en menos de 30 minutos y este al final fue nuestro objetivo poder compartir con todos los consumidores españoles 26 recetas que todo el mundo puede hacer de forma súper simple en casa y además muchas veces con familia porque también es verdad que el momento de cocinar es un momento para disfrutar en familia y esto es lo que queremos hacer desde orlando inspirar a las familias y para que podamos facilitar también distintas recetas para cualquier momento y cualquier ocasión eso recetas que pueda hacer cualquiera es algo que queda muy bien que se dice pero que vosotros además lo habéis puesto en funcionamiento lo habéis puesto en marcha además contando con algunos rostros conocidos no incluso un deportista de élite un medallista olímpico lo cual quiere decir que son recetas que también van bien para aquella persona que necesita pues cuidar mucho su dieta no estoy hablando de saúl cravioto y también estuvo con vosotros maría castro y raquel meroño exactamente estuvimos lo podemos decir muy bien acompañados y creo que fue precisamente no todas las recetas se pueden ver en nuestro canal de youtube tomate orlando y creo que es un buen ejemplo de poder ver y poder comprobar en primera persona que realmente se pueden hacer recetas elaboradas en menos de 30 minutos porque ahí ves en directo cuáles son los pasos para poder hacerlo y yo misma me convencí porque vi una paella orlandera que hicimos con maría castro y que se puede ver otra vez en nuestro canal de youtube y en menos de 30 minutos la pudimos hacer y la podemos degustar entonces precisamente y estoy muy de acuerdo con lo que comentas no es fácil decirlo pero al final se tiene que ver y precisamente por eso quisimos poner en marcha esta iniciativa del día de la versatilidad gastronómica porque se ve de forma muy fácil que todos podemos sacar el chef que llevamos dentro aunque no hayamos cocinado antes porque yo no soy un chef experto por ejemplo pero hoy me veo capaz de poder hacer esa paella orlandera que vimos con iván y con maría porque en 30 minutos la podemos tener hecha y además la podemos hacer en nuestro hogar no necesitamos ni elementos especiales para poder hacerla entonces creo que es una buena didáctica y un buen ejemplo para que todo el mundo pueda aprender a cocinar de una forma sencilla amena y que no te da miedo probarlo porque ves que puedes hacerlo y te puede salir bien has mencionado que además habéis repartido en el libro los cinco momentos gastronómicos del día no el desayuno el aperitivo el almuerzo la merienda la cena para el desayuno y la merienda por poner aquellos en los que uno puede pensar que es más dificultoso al encontrar un plato en el que aplicar ese tomate recomiéndame dos dos de las ideas que el chef ha pensado para esos momentos el desayuno y la merienda pues mira aquí te diría la verdad que tenemos varias recetas pero sí que una de las recetas que vais a poder ver en el canal de youtube que hicimos junto con con saúl y veréis que se puede hacer en 15 minutos es una tortilla semi cuajada con tomates cherry y con tomate orlando es muy fácil y muy sencilla de hacer y además con un valor nutricional muy positivo precisamente también como decía santos no porque atletas como saúl cravioto utiliza no estas recetas también para para el desayuno otro ejemplo te puedo comentar también de merienda que hicimos y está la hicimos con con raquel meroño hicimos un sándwich de berenjena y queso de cabra yo creo que es algo no que a primera vista nunca pensaría que puedes utilizar un la berenjena para hacer un sándwich y veréis también en la receta que en 20 minutos puedes perfectamente preparar esta berenjena que te sirve como masa de sándwich con el queso de cabra que también es un elemento muy natural y nutricional para un momento como la merienda yo creo que es justo lo que decíamos no son recetas que a primera vista quizás nosotros no las pensaríamos en casa pero que una vez las ves y las pruebas te das cuenta de que con trucos muy simples puede realmente ampliar tu opción gastronómica en casa de una manera muy simple y asequible para todo el mundo rico gracias por esos dos ejemplos como podemos hacernos con ese libro con esas 26 recetas para chuparse los dedos pues la verdad que te agradezco también la pregunta porque está disponible y es 100% gratuito para todos los consumidores españoles porque al final desde orlando lo que queremos hacer es acercar la gastronomía a todos los hogares españoles y en nuestra página web orlando.es todo el mundo se puede descargar el libro 100% gratuito y lo que va a encontrar son las 26 recetas ordenadas por momentos del día y además vamos también a compartir todos los ingredientes de temporada porque creemos también que es importante ayudar al consumidor a explicar en qué momento pues los ingredientes están en su mejor momento tenemos una estructura mensual de cuáles son los ingredientes que podemos encontrar de temporada así como compartimos también el coste de cada receta el valor nutricional de cada receta y también el tiempo de duración o de elaboración de cada de cada una de ellas perfecto en el instante me gustaría hablar ahora si es posible un poco de del momento por un lado de esta pandemia que todos nos está asolando y también de la empresa porque para muchos yo no sé yo recuerdo es una de esas marcas que están con nosotros toda la vida yo recuerdo de pequeño que casi casi pensaba que era pues una multinacional a lo mejor mexicana porque los anuncios incluían en un acento mexicano y que había llegado a españa pero es no es al revés sino que es una empresa netamente española y que es aquí justo donde se distribuye no tiene tampoco una distribución internacional pese a que efectivamente lleva con nosotros toda la vida 100% de hecho la herencia de orlando es 100% española nosotros estamos y producimos toda nuestra producción en al faro en la rioja y de hecho tenemos prácticamente un 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 siglo de historia porque nacimos el año 1922 en san sebastián sí que es cierto no y hace gracia porque muchas veces no todavía recordamos el spot que puedo decir que era del año 1982 de cuate aquí tomate pero al final lo era una alegoría que lo que te venía a decir es que al final sin orlando tenías que ponerle música o sabor a tus platos no en cambio cuando le pones el tomate orlando no hace falta nada más porque sólo con nuestro tomate ya tienes el sabor y creo que es precisamente esto lo que nos hace icónicos que desde hace más de 60 años producimos exactamente la misma receta en nuestra fábrica y al final estamos una hablando de una receta que está hecha a base de cuatro ingredientes básicos que al final estamos hablando del tomate por supuesto de la cebolla del ajo y del aceite y con estos cuatro ingredientes elaboramos la receta en nuestra fábrica de al faro y es muy gracioso también porque muchas personas nos dicen que reconocen el sabor de orlando y creo que esto es también la iconicidad de nuestra marca que al final si cambiamos la receta de tomate frito cambiamos el sabor y esto yo creo que es algo que nos pertenece a orlando que estamos muy orgullosos de ser españoles locales y de haber podido de haber permanecido en el tiempo fieles a nuestra receta como directora de marketing profesional del medio por tanto pocos eslogans tan importantes tan bien hechos como aquel cuate aquí tomate no estoy totalmente evidentemente por cuestión de edad es verdad yo no no había nacido todavía pero es verdad que cuate aquí hay tomate marcó toda una generación y lo que estamos también intentando ahora es marcar también o seguir evolucionando no todo el legado que durante muchos años se trabajó con orlando y precisamente ahora de lo que hablamos siempre es de orlando más que un tomate porque al final lo que hemos hecho en estos últimos años es evolucionar toda nuestra gama de productos porque al final la gracia también de orlando es que a través de un producto que parece básico podemos evolucionarlo y darle infinidad de versatilidad por eso hemos lanzado nuevas gamas como gamas tomate casero tomate ecológico tomate artesano tomate 00 con cero sales y cero azúcares y por eso esa evolución del cuate aquí tomate ahora le hayamos llevado al más que un tomate porque al final somos mucho más que una variedad de recetas somos mucho más que un momento de del día donde podemos hacer recetas a base de tomate y además somos más que un tomate también porque formamos parte de la vida de los españoles yo creo como decías que todos hemos crecido con orlando y cuando tú ves nuestra marca te sale una sonrisa y eso es precisamente lo que nosotros nos hace contentos de poder sacar una sonrisa a nuestros consumidores españoles y más en estos momentos en nos que son difíciles sin duda para toda la población es cierto y vamos con estos momentos efectivamente hace un año nos llega este bofetón a todos nos ha afectado nos ha cambiado en buena medida la vida para una empresa como como orlando que ha supuesto cómo han cambiado también imagino que en los las cifras de distribución de ventas etcétera habréis percibido quizás alguna variación algún cambio a la hora de que nos hemos quedado más en casa hemos cocinado más cuéntame yo aquí te diría y para contar un poco también la historia de todo el camino yo creo que hace un año lo que todos los consumidores todas las empresas todo el mundo nos pasó es que nos tuvimos que reinventar en cero segundos porque todo aquello que habíamos planificado con mucho tiempo y antelación ya no nos servía entonces lo primero y el mayor foco que pusimos pueden asegurar que todo el mundo podía acceder a los productos de orlando por eso nuestra prioridad en esos momentos fue asegurar que todas las tiendas de españa estaban 100% abastecidas y aquí yo también siempre aprovecho no para dar las gracias a todos y cada uno de los trabajadores de la fábrica de al faro porque en esos momentos fueron nuestros héroes invisibles porque trabajaron todos los turnos que fueron necesarios para poder asegurar que todo el consumidor podía acceder a nuestros productos y por otro lado creo que también es muy importante mencionar el hecho de que en estos momentos hay mucha parte de la población que desafortunadamente no puede acceder al supermercado entonces también lo que pusimos en marcha es una serie de iniciativas para poder hacer llegar nuestro producto orlando a todos los hogares españoles que lo necesitaran de forma gratuita y de hecho durante el año pasado dimos 380 mil raciones de tomate frito orlando precisamente para poder hacer esto y esta fue nuestra prioridad asegurar que todo el mundo podía comprar en supermercado y aquellas personas que no podían que podían también acceder pues al bien fundamental que es la alimentación y luego por supuesto a nivel tendencias que es lo que vimos que cocinábamos más que nunca en casa de hecho más del 70% de los españoles lo que nos decían es que por primera vez habían cocinado más que nunca en casa por eso también luego la tercera iniciativa una vez tuvimos los básicos cubiertos fue empezar a inspirar a los hogares españoles por eso el año pasado arrancamos junto con nuestro chef iván clases en directo de cocina precisamente porque durante los meses que fueron más difíciles de confinamiento la cocina nos ayudaba a desconectar a pasar un buen momento en familia y además encima podíamos luego disfrutar de lo que habíamos hecho juntos creo en resumen que el momento que vimos el año pasado sin duda nos transformó a todos creo que pusimos más que nunca el consumidor en primer lugar porque al final lo más importante era asegurar que todo el mundo podía acceder a nuestros productos y luego a nivel comunicación nos tuvimos que reinventar porque al final lo que teníamos que hacer eran acciones que fueran relevantes para el consumidor poder estar cerca de ellos y hablar de aquellas cosas que les importaba en esos momentos y eso es un poco la dinámica y nuestra razón de ser por eso cada una de las acciones que estamos haciendo siempre el objetivo es poder estar cerca del consumidor inspirarle y sobre todo en todo aquello que tiene que ver con la inspiración gastronómica que es nuestra razón de ser orlando elicenda dicen que de esta vamos a salir mejores tú qué opinas sin duda yo creo que al final de todo se tiene que aprender yo creo que es una situación tremendamente difícil la que estamos viviendo pero sí que es verdad que tenemos que salir reforzados tenemos creo que todo en nuestra medida intentar ayudar y aportar nuestro granito de arena al consumidor español lo que podamos poco más y asegurar que poco a poco podemos ayudar e inspirar no a todas aquellas personas que están en casa porque sin duda es verdad que a día de hoy pasamos más tiempo que nunca en casa entonces tenemos creo que también adaptarnos a estos nuevos momentos y por otro lado también me gustaría mencionar la hostelería porque creo que también es un pilar fundamental del pipe español y creo que también paso a paso y poco a poco tenemos también que ir ayudando a la reapertura de este canal porque sin duda al final la economía española no se sustenta a base del consumo en casa y el consumo fuera del hogar uno sin el otro no no funciona cierto es directora de marketing de orlando elicenda pícola gracias por compartir tanto con nosotros seguiremos naturalmente pendientes de las futuras ediciones de ese día de la versatilidad gastronómica que nos ha encantado conocer muchas gracias muchas gracias a vosotros por la oportunidad gracias un placer continuamos claro que sí aquí en torremolinos televisión y y y y y y